No quieras matarme de la muerte, vine hace tiempo ya Calmo, buclado, lo que quieras Destruirnos, la dicha, salgo nada contigo Instinto, me grabas por la fecha En mi cabeza, suave, precho, apanar Arrobatas, sucios, gafosos, crean más, corrucan No solves bajos, ya no los asustad Trataos todos y dejar mi rastro Podéis la vida dejarlos arder Tengo, buclado, lo que quieras Destruirnos, la dicha, salgo nada contigo Instinto, necesitas un perro por la fecha En mi cabeza, suave, precho, apanar Arrobatas, sucios, gafosos, crean más, corrucan Los golpes bajos, ya no los asustad Ya estamos todos y dejar mi rastro Podéis la vida dejarlos arder Tengo, buclado, lo que quieras Tengo, buclado, lo que quieras Destruirnos, destruirnos Arrobatas, salgo nada contigo Por instinto, me grabas un perro por la fecha En mi cabeza, suave, precho, apanar Arrobatas, sucios, gafosos, crean más, corrucan Los golpes bajos, ya no los asustad Trataos todos y dejar mi rastro Podéis la vida dejarlos arder Ya quieras pasarme del amor que vine hace tiempo ya No quieras pasarme del amor que vine hace tiempo ya Ya, 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 ya